Ahora te vas a hacer, que para donde vas, que si no tomas mas, que porque no has salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve, si no es amanecido Con ese repicar me voy a trabajar, y todo es un suplicio, que puede contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Que puede contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tienen loco todo el día, con esa cantaneta, y me tienen loco todo el día, con esa cantaneta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta ¿Ahora qué vas a hacer, que para donde vas, que si no tomas mas, que porque no has salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve, si no es amanecido Con ese repicar me voy a trabajar, y todo es un suplicio, que puede contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tienen loco todo el día, con esa cantaneta, y me tienen loco todo el día, con esa cantaneta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Gracias por ver el video.